Arranca las competidoras de la primera competencia, la partida es bastante pareja, salta Bullock por la parte interna a tomar la punta, ataca por el centro de la cancha Living and Paradise, se acomoda en el segundo, en el tercero por fuera Vivi Misofa, en el cuarto intenta movilizarse Gigi's Golden Gall, luego trata de acercarse por dentro a Cloud Storage, más atrás aparece Lubinasaki, en el penúltimo está Artifact, mientras que la número 3 Wolf Riot se ha quedado en la última colocación. La pelea fuerte, Bullock por dentro, por el centro Gigi's Golden Gall, en el tercero aparece Vivi Misofa, en el cuarto bien ubicada aparece la favorita Cloud Storage, en 22-3 el primer cuarto de Milla, en el quinto Living and Paradise, mejora bastante por dentro, en el sexto está la Gigi's Golden Gall, luego trata de acercarse a la número 5 junto a Wolf Riot, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impala, es la primera competencia de la tarde, Living and Paradise, con tremendo pase de baranda, toma la punta, Cloud Storage queda en el segundo, en el tercero intenta movilizarse por la parte interna a Wolf Riot, pero se escapa, Living and Paradise, la pupila de David Fox con Sammy Camacho y les va a ganar galopando 4, 5 cuerpos, muy fácil, ganó Living and Paradise, número 7, segundo Cloud Storage, tercero para el 3 Wolf Riot, cuarto para Artifact, número 2.